En nombre de nuestra comunidad del barrio Madrid Oriental del Raizal, damos los más sinceros agradecimientos a la Fundación Manos Abiertos para Dar, por este maravilloso mercadito que están ofreciendo, conjuntamente con el arroz, para las personas que en este momento lo están requiriendo. Nuestro barrio es una población donde hay una cantidad de personas muy pobres, digamos de amistad especialmente con los venezolanos. Tenemos en este momento un promedio de más de 20 o 30 familias venezolanas que están sin ningún rumbo aquí en Medellín, llegaron a nuestro barrio. De pronto nosotros como líderes hemos visto la necesidad de pedirle a compañeros en diferentes sectores, en el comercio. Y ahorita la regresión de la Fundación nos está dando la manito con este mercado para ayudarles a esa gente que en este momento están aquí en Medellín en un estado muy deplorable. Muchas gracias a la Fundación, a ustedes por este bonito gesto. Muchas gracias. 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 Gracias.